Pasamos al presidente Danilo Medina que motivó a las mujeres dominicanas a involucrarse en los escenarios económicos, políticos y culturales de la sociedad para continuar fomentando el desarrollo de sectores productivos. A través de una misiva en ocasión de celebrarse este viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el mandatario manifestó sus parabienes para las mujeres dominicanas. Asimismo resaltó el aporte del gobierno para la sostenibilidad de los programas en favor de ese segmento social.